¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que ustedes me estén viendo ya que el día de hoy les traigo un maquillaje glam. Chicas, este tipo de maquillaje lo voy a estar realizando con tonos neutros que yo sé que a muchas de nosotros nos encantan este tipo de tonos así que si ustedes quieren saber cómo es que lo voy a ir realizando pues quédense, que comenzamos. Voy a comenzar por ir atrás de mi rostro, chicas, y como bien saben voy a estar ocupando este spray que es de Beauty Creation. Para realizar mi ceja estaré ocupando este crayón que es de Wet n Wild. El tono es medium brown. Voy a comenzar a peinarlas hacia arriba. Voy dándole forma a mi ceja. Ya que tengo la forma de la ceja voy a estar rellenando de tres cuartos hacia afuera. Realizo pequeños trazos hacia arriba. Voy a estar difuminando mi ceja. Voy a estar aplicando corrector en mis párpados y para eso voy a estar ocupando este que es de L.A.C.E.R. Comienzo por limpiar el área de la ceja. Estoy aplicando el corrector por todo el párpado. También aprovecho para limpiar la parte de arriba de la ceja. Con la esponjita estoy retirando el exceso de corrector. Con una sombra cremita estoy sellando el corrector. Paso con esta paleta que es de Beauty Creation. Es la irresistible. Voy a estar aplicando este tono café. Este tono se llama Cypress Umber. Este tono lo voy a estar aplicando un poco más arriba de mi cuenca porque ustedes bien saben que yo tengo mis párpados en mi caído. Si tú no tienes este tipo de problema, aplícalo sobre tu cuenca. Voy a hacer aquí una línea. Esta línea no la voy a llevar hasta acá arriba, simplemente hasta ahí la voy a dejar y voy a conectar. De igual manera con mi otro ojo. Una vez ya teniéndolo así, empiezo a marcar más con el tono café. Voy adentrando poco a poco a lo que es mi párpado móvil. Estaré aplicando esta sombra para difuminar este tono oscuro. Aquí estoy realizando pequeños circulitos para ir difuminando ese tono oscuro. Aquí ya podemos notar la diferencia entre un ojo y otro. Miren. Voy a estar pasando con este cuarteto de Bisú, es el número 32. Estaré aplicando la sombra negra. Si ustedes no quieren aplicar ya el tono negro, así lo pueden dejar. La voy a estar aplicando a toquecitos. Ya sin aplicar más producto. Voy a llevar por toda la cuenca, chicas, hasta llegar a este punto. De igual manera con mi otro ojo. Chicas, este tono negro lo estoy concentrando más en el área externa de mi ojo. Y si se fijan bien, no lo estoy llevando hasta acá arriba porque quiero que se note este tono. Voy a estar realizando un semi-cute crease. Aquí estoy ocupando el corrector de L.A. Curl. Con la ayuda de un hisopo o un cotonete, voy a estar limpiando el corrector. Estaré regresando con el primer tono para marcar bien la cuenca. Recuerden que aquí aplicamos negro. Lo que voy a hacer es arrastrar ese negro por acá. De igual manera con el otro ojo. Hago esto así. Regreso con este tono para difuminar. Y estoy aplicando nuevamente corrector. Y con mi dedo voy a difuminar. Con la esponjita voy a estar retirando el exceso de corrector. Paso con esta paleta que es de Rimmel London. Estaré aplicando este tono en donde apliqué el corrector. Aquí regresé nuevamente con la esponjita porque se hicieron pliegues y hay que tener mucho cuidado con eso, chicas. Regreso con la brocha con la cual apliqué el tono negro, pero ya sin más producto. Aquí nada más lo estoy haciendo a toquecitos. Chicas, ya limpié toda esta parte de aquí abajo. También ya rizé mis pestañas. Estaré pasando a aplicar máscara de pestañas. Voy a estar ocupando esta que es de Clinique. En el arco de mi ceja estoy aplicando sombra cremita. Estaré pasando con el área de mi rostro y como primer estaré ocupando este que es de Natura. Estaré pasando con mi base de maquillaje y para eso voy a estar ocupando esta que es de Maybelline. Es la Super Stay. Mi tono es el 220. Aquí estoy difuminando la base. Ya saben, chicas, como siempre les digo, sin olvidar el área de los oídos y nuestro cuello que también son partes muy importantes. Como corrector estoy aplicando el de L.A. Girl. Paso a difuminar el corrector. Para sellar mi corrector estaré ocupando estos polvos que son de Mary Kay. Para delinear mi línea de agua voy a estar ocupando el Tintaline de Bisú. Voy a estar aplicando sombra negra en mis pestañas inferiores. Voy a estar ocupando la de Bisú. Ok, chicas, voy a subir esa sombra para acá arriba. Voy a estar regresando nuevamente con esta sombra para difuminar la tonalidad negra. Ahora sí paso a retirar el polvo. Chicas, en los últimos videos que he subido ustedes han visto que dejo aquí el polvo. Lo dejo para cuando hago la parte inferior de mi ojo. La sombra que pueda caer no manche lo que es el maquillaje. Chicas, una vez dicho esto, seguimos. Paso a hacer mi contorno. Voy a estar ocupando estos que son de Clinique. Como iluminador estaré aplicando este que es de Bisú. Paso con mi rubor. Voy a estar ocupando este que es de Bisú. El tono es 05 Durazno. Paso al área de mis labios. Y como labial estaré ocupando este que es de Wet n Wild. El tono es 930B. Ok, chicas y chicos. Ya apliqué pestañas postizas y así queda el look terminado. Ok, chicos y chicas. Espero que este look les haya agradado porque la verdad se ve súper padre. Y este maquillaje para una fiesta de noche, un evento de noche. Yo siento que iría perfectamente para la ocasión. Entonces háganme saber en los comentarios si les agradó este tipo de maquillaje. Y para qué ocasión lo estarían ocupando. Como siempre les digo, chicas. Ya de acuerdo a labial, ya depende de cada una de ustedes. Con un tono vino, también quedaría súper padre este look. Obviamente también con un tono noob. Ya depende de cada una de ustedes. Pues nada chicos y chicas, eso sería todo. Ya saben, si el video les gustó, no olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y yo los veo en un próximo video. Bye.